Buenas tardes desde Indalchef.com. Hoy tenemos aquí al amigo Álvaro que está reparando. ¿Esto qué es? Esto es un cuadro de 36 voltios que lo han traído para reparar, Jaime. Estupendo. Creo que lo tiene aquí de Salmaico. Está de Salmaico. Lo hemos tenido que hacer más para ganarle unas cuantas piezas que venían rotas y otras que venían defectuosas. Ahí vemos que es de 36 voltios y 800 vatios. Este tipo de cuadro ya tiran a nosotros. Tiene bastante fuerza como para tiras de más de 70 kilos. Y tían bastante velocidad, ¿verdad? Perdona que te interrumpa. Aquí en Indalchef, en el almacén lo reparamos, pedimos piezas y tenemos batería de repuesto también, que en este caso la batería también está fundida. ¿Qué batería usa? Pues este en concreto lleva baterías de 12 voltios y 12 amperios, ¿vale? Realmente se le puede poner cualquier batería de 12 voltios y 7 amperios, por ejemplo, de 9 amperios, pero lo más recomendable en este caso es de 12 amperios, ya que va a durar más el tiempo de juego con el Quad. Llevaba tres baterías de 12 voltios y 12 amperios. Las tres baterías de 12 voltios que suman los 36 voltios del Quad. Efectivamente. Porque van puestas en serie. Correcto. Vale, ¿y qué le pasaba? Pues nada, vino con la palanca de marcha rota, con lo cual no pensábamos que era la palanca que estaba rota, simplemente se pidió la palanca. Luego vimos que no funcionaba correctamente. Sí, seguía sin funcionar. Y después de hacer unas cuantas comprobaciones, deducimos de que el problema era del receptor centralita. Pues hemos pedido la pieza, ¿vale? Y pues simplemente la hemos cambiado y ha arreglado el problema que teníamos, que no funcionaba ni hacia delante ni hacia atrás. Y ya, pues, cuando conectamos la batería y todo, funciona perfectamente. Perfecto. Aquí un rato te quiero ver dándote una vuelta, ¿eh? Sí, hombre, digo. Y con Geray. Falcaría menos. Venga, saludos. 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 Buenas de nuevo, Álvaro. Oye, buenas Jaime, ¿qué pasa? Aquí estamos, en Indalche. ¿Hoy qué vamos a ver? Pues, no sé, cuéntame tú, ¿qué es esto, un Quad? Esto es un Quad de 16 voltios que no has traído mal arreglar y... Bueno, estábamos ayer viéndolo en un vídeo. Y bueno, ya está arreglado, ya está montado. Como podéis ver, pues esto va para adelante, ¿no? Corre bastante, ¿no? Un Quad de 36 voltios y 800 voltios de potencia. Lleva tres baterías de 12 voltios en serie que suman los 36 voltios. Corre bastante. Esto, pues, es para niños bastante grandes, niños de... De ocho años en adelante. Este Quad en concreto, pues, le hemos cambiado la batería y la palanca de cambio que se le había roto. Este Quad tiene marcha atrás, como podemos ver aquí. Tiene luces. Y varias velocidades. Tiene varias velocidades, ¿verdad, Álvaro? Tiene varias velocidades o es solo una velocidad? ¿Cómo funciona? Tiene gas. Tiene varias velocidades. Este en concreto lleva una llavecilla. Y aquí debajo lleva un mecanismo. Que va escondido para que el niño no lo toque. Sí, donde se pueden elegir distintas velocidades. Efectivamente. Yo lo he cambiado para espuna. Ya ve, como si fuese el bombín. He cambiado. Y... Y diría, pues, de la siguiente manera que va ahí. Que va muchísimo más lento de cómo va. Más seguro, ¿no? Corre algo menos, ¿verdad? Esto lo que correría es limitado. Bueno, pues eso es todo. Aquí en Indalchef.com, pues... Tenemos repuestos de Quad de batería. Y de... Bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos. Y coches de batería también. ¿Lleva a otras velocidades? Sí. 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 Gracias por ver el video Pues eso sería todo Para seguir viendo este tipo de videos